Era un lugar chiquitito, estaba todo muy amontonado, no se veía nada. Entonces nos proyectamos, sectorizamos, hicimos la parte de exterior en otro local y ampliamos este, lo pusimos un poquito más bello. Y bueno, le dimos un poco de comodidad a la gente para que pueda circular y ver las cosas diferentes. ¿Qué pueden encontrar la gente de San Carlos y Zona si se acercan desde el jardín? Sí, pueden encontrar lo que traemos y lo que no traemos me lo pueden solicitar porque por ahí el rubro es muy grande y bueno, y hay cosas increíbles para traer. Pero bueno, es lo que tenemos, hay cosas muy lindas. Veo que se llama desde el jardín pero también hay cosas para interior. Hay también juegos de comedores, relojes, ¿qué otras cosas tienen para ofrecer? Y de todo, de todo. Tenemos cosas de exteriores para el patio, de fundición de aluminio, tenemos reposeras, sombrillas, es amplio todo lo que hay. Por eso los invito a que se acerquen a conocerlo y a disfrutar de, bueno, de un espacio que quedó muy lindo para nosotros. ¿Algún consejo para aquellos que están o edificando o refaccionando la casa? ¿Qué es lo que está en tendencia o lo que más se está usando en este momento? Bueno, como pasó en la moda, mucho color, ahí se puede optar por poner un poquito de color también a la casa y se pueden hacer tonalidades distintas, animarse a algo distinto. Bueno. Lo podemos asesorar en eso, se pueden acercar y los podemos asesorar un poquito. Para aquellos que quieran visitar el lugar o si son de los alrededores de San Carlos, ¿tienen también redes sociales? ¿Cómo pueden hacer para encontrarlos y ver todo lo que tienen para ofrecer? Claro. Sí, estamos en Instagram y hay Facebook también. ¿Y si no en el local? Sí, acá en Lorenzo Novero 385.